No se puede, no, tiene que estar huevando en la cabeza, es muy poco, que no alcanza esa plata. Si nadie vive con esa plata es mentira, la gente tiene que hacer una y otra cosa para poder vivir. Porque yo llevo más de 40, casi 50 años aquí y nunca he podido surgir porque con los sueldos que pagan no alcanza. Los chilenos tienen que mínimo 250. No, los políticos están mal. Una que después ellos cómo viven, ¿vivirán con eso ahí? Vaya, a ellos les suben todo lo que quieran, pero al pobre no los joden de todas maneras. Ellos tienen que beneficiarse de todo lo que se saca del país. ¿Que han sido ladrones toda la vida? Oiga, no, me habéis hablado porque yo soy el huevón de o si con yo. Porque ellos, ellos se llenan el bolsillo. ¿Se puede vivir en Chile con 193 mil pesos? Sí, con organización sí se puede. Difícil esto, pero hay gente que vive con menos que eso, con 4 o 5 chiquillos. ¿Qué es la idea de esos políticos que no quisieron subirlo a más? La culpa la tenemos nosotros mismos, porque nosotros los elegimos. ¿Qué es la idea de esos políticos que no quisieron subirlo a más?